El miembro de BTS, V, cuyo nombre de nacimiento es Kim Tae-yung, publicó imágenes de una reciente sesión de fotos de una revista en Instagram, dejando a millones de sus fans sin aliento. El cantante, compositor y compositor del supergrupo K-pop actualmente se está preparando para el lanzamiento de su próximo álbum en solitario La Jouber. En medio de la emoción por su tan esperado proyecto, Tae-yung lanzó la candente sesión de portada para Arena Corea que lo mostró abrazando la moda de género fluido. El ejército de BTS amó las imágenes y lo llamó la era de Kim Tae-yung. Desplácese para ver más, Kim Tae-yung comparte fotos de una sesión de fotos de una revista. Un rey literal de las imágenes, Kim Tae-yung, es conocido por su voz de barítono y conmovedora, sus grandes movimientos de baile y su personalidad imaginativa, juguetona y artística. Mientras tanto, sus elecciones de moda son una parte tan importante de su personalidad, pueden variar desde lo oscuro y vanguardista hasta lo sofisticado, la alta costura o la fluidez de género. V abrazó la moda vanguardista y de género fluido en dos conjuntos asombrosos para esta última sesión de fotos de revista. En la tercera foto, publicada por el cantante de Chris Mastry, posó sin camisa y solo vestía un pañuelo con estampado de animales con un peinado desordenado que enmarcaba su rostro. La primera imagen muestra a V con una blusa corta sin mangas adornada con lentejuelas brillantes y con una silueta que roza la figura. Lo usó con pantalones ajustados y un cinturón de cuero adornado con adornos de tachuelas y una gran hebilla. Una chaqueta de cuero roja, pantalones ajustados negros, una camisa de cuello redondo de malla transparente y botas Chelsea de tacón completaron el look de Taejung en el segundo click. Mientras tanto, los cuellos de solapa de muesca ancha, las mangas largas, el frente abierto y los hombros acolchados hicieron de la chaqueta la estrella. ARMY se desmaya con la última sesión de fotos de V en reacción a la última sesión de fotos de Taejung. BTS ARMY recurrió a Twitter para compartir su entusiasmo. Un fan escribió, Es por eso que estamos locos. Otro comentó, Estoy gritando, Llorando, Gritando, Muriendo. Un internauta escribió, Es la era de Kim Taejung. Hola señor, Decía otro tweet. Sesión de portada de V para la revista W Corea. Taejung también compartió un vídeo de su sesión de fotos de portada para la revista W Corea en las historias de Instagram. La publicación había compartido el clip en su página de Instagram. Muestra a V vestido con un suéter de punto y una chaqueta de cuero negra adornada con impresionantes joyas de Cartier. Compruébalo a continuación. El álbum en solitario de V, La Jouber, incluirá seis pistas, Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slowdansin, For Us y una versión extra para piano de Slowdansin. Se lanzará el 8 de septiembre. Las cinco pistas tendrán vídeos oficiales. Mientras tanto, el anuncio del álbum de Taejung se produce después de que VIGHIT confirmara que Suga, Agust D., cuyo nombre de nacimiento es Min Jong-i, ha comenzado su proceso de alistamiento militar. Es el tercer miembro en alistarse en el Servicio Militar Obligatorio de Corea del Sur después de Jin y J. Hope. Suga concluyó recientemente su Agust D. World Tour en Corea. Tres miembros, Jungkook, Jimin y RM, actuaron con él en el escenario y Jin y J. Hope vinieron a apoyarlo el último día.